qué tal acá vamos a ver cómo agregar un vídeo wiki rock wiki rock tiene un problema ahorita que no sé por qué no deja poner los vídeos de manera normal porque en el cuartel tu agarras el link no supongamos que entramos y agarramos cualquier no esté acá vamos a este vídeo de acá y vamos a wiki rock no tendría que agarrar el enlace de acá arriba lo agregas acá no se agregaría como 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 un cuartel o la central lo agregaría hacia ahí y de manera automática tendría que salir pero hasta que sólo hasta que solucione el problema tienes que poner estos pasos vamos a compartir incorporar hagamos el código acá y vamos a en vez de visual vamos a html y lo agregamos donde tú quieras por ejemplo ahí y listo esa sería la forma la solución no que se le haría en estos momentos porque si en el cuartel y en la central todo darse el link y automáticamente sale el vídeo pero en este en este en este golpe no sé no sé por qué acá sale así tengo que ver por qué no sale y solucionar eso por mientras eso hay y y y y